Música Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado de Carabobo, en la Asamblea Anual de Fedeagro. Vamos a escuchar palabras de la directora del café que se encuentra en la entidad. No podemos negar que en estos momentos contamos con precios bastante interesantes en el rubro café, el cual le ha permitido al productor una inversión en lo que es la renovación de nuestros cafetales, tan afectados por la roya, por la broca del café, y que de modos propios ha venido renovando nuestras haciendas, las haciendas, pero no olvidemos que esto es un rubro que sembramos hoy, y más o menos estaríamos recibiendo la cosecha o agarrando las cosechas en tres años. Pero sin fertilizantes no vamos a poder producir café. Este año esperaríamos el colapso de la caficultura venezolana, si no contamos con los fertilizantes necesarios en nuestras haciendas. Las respuestas ante las peticiones de fertilizantes han sido negativas, nos han dicho que el rubro café no es un rubro importante en estos momentos para el país, pero yo quiero decirles que debe ser considerado como un rubro importante, porque somos miles de familias en Venezuela que vivimos de este rubro tan importante, y aparte de eso, si consideramos, pues, debido al momento inflacionario que vivimos en Venezuela, los precios están muy cerca de lo que es realmente producir un costo de café. Estamos hablando que producir un quintal de café en estos momentos es de aproximadamente 75 millones de bolívares, un costo de producción por hectárea de 1.140.000 bolívares, el mantenimiento de una hectárea de café. Estamos los productores dispuestos a seguir sembrando en nuestro país, dispuestos a seguir produciendo, pero si no nos dan el fertilizante, si no se abren esos caminos regulares, para nosotros poder obtener los fertilizantes en nuestro, en este momento, en las zonas cafetaleras, estaríamos hablando ya del colapso definitivo de la caficultura venezolana, porque ya venimos, pues, de aguantar estos cafetales, la roya, la broca, el café, dos años sin fertilización, pero ya un tercer año sin fertilizar una finca de café significa la destrucción total del arbusto del café, y no contamos en estos momentos, no los disponemos, ni hay la disponibilidad de quienes distribuyen, de asignar los fertilizantes necesarios para el mantenimiento de los cafetales y para aumentar la producción nacional. ¿Se sigue importando café en Venezuela? Se sigue importando café en Venezuela. Hemos manejado información que en estos días ha llegado a Puerto Venezolano algún café de Nicaragua, el cual no sabemos, pues, por qué se está manejando esta política, porque les hablé de los precios del café, precios interesantes, 80 mil bolívares, un quintal de café, estamos hablando que al consumidor más o menos les está llegando un kilogramos de café molido en dos millones, dos millones quinientos mil bolívares, ha bajado muchísimo el consumo del café en estos momentos en Venezuela, pero... ¿Habría necesidad de importar el café? No hay necesidad en estos momentos de importar el café. Tenemos el hectareaje suficiente en el país para invertir y para seguir produciendo. Hay la voluntad de los productores de café de seguir produciendo debido a estos interesantes precios, pero necesitamos que el gobierno nos dé, primero, que nos dé el apoyo en materia de insumos, y segundo, que nos dé esa libertad del manejo de la comercialización del café para nosotros poder hacer de esto un rubro económico importante para el país generador de divisas en un futuro, porque no estaríamos hablando de lo inmediato, sino en un futuro, a corto plazo, empezar a hacer ensayos de portadores de café para empezar a posesionarnos nuevamente en los mercados mundiales. Las gran declaraciones, entonces, de la directora del café en Fedeagro. Nosotros nos encontramos en la Asamblea Anual de Fedeagro, acá en Valencia, Estado Caraboy. Yo soy Fabiola Mouzo, transmitiendo para BPI TV.